Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. El Instituto Isaías Ardila Díaz implementó una estrategia para mejorar la convivencia escolar y familiar. Juan Ángel Barragán, de la emisora Mogotes Estéreo, nos trae la nota. ¿Qué opina de la forma en que se celebran las fiestas patrias en su municipio? Esta pregunta se la trasladó Jorge Galvis y el colectivo radial de Guadalupe Estéreo a sus habitantes. Y Sebastián Castillo, de la emisora La Cometa de San Gil, le siguió la pista a un joven activista que reutiliza materiales plásticos por una muy buena causa. El Piquete Informativo Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al Piquete Informativo, con todo el sabor y color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. El Consejo de Padres del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, para el año 2022, hemos diseñado un programa de acción, de intervención, y dentro de eso vimos la necesidad de mirar las necesidades que tenemos en nuestros hogares, en nuestros chicos. Ella es Nancy Edith Pinto Jiménez, Presidenta del Consejo de Padres de Familia del Colegio Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogote, quienes con los demás integrantes de este comité, vieron la necesidad de buscar una estrategia para ayudar en la orientación de los jóvenes mogotanos. Vivimos tantas falencias que hoy en día encontramos, que no nos escuchamos, no nos expresamos, por eso decidimos como comité, como Consejo de Padres, buscar una alternativa de solución, y este espacio que hoy sea, que es una convivencia familiar, fue autorizado por el señor rector, por la coordinación, y el propósito fue iniciar con los grados de undécimo, ya que ellos son los que próximamente se nos van del colegio. El tema de esta convivencia que se realizó en Mogotes fue Sanando Heridas, y busca generar confianza y diálogo entre estudiantes y sus padres de familia, para contribuir con la educación desde el hogar. Sanando heridas desde la parte personal, sanando heridas como padres de familia, sanando heridas como hijos, y buscando tener un ambiente un poco más cálido, para que ese ambiente escolar, que es el que nuestros chicos están viviendo en el colegio, también sea más amable y más suave. El colectivo juvenil de Guadalupe Estéreo salió a las calles del municipio para conocer qué opina la gente sobre la manera como se celebran hoy en día las fiestas patrias, y estas fueron sus respuestas. Bonito como se veía el pueblo con sus banderas vestidas, es muy chévere, pero hace falta como algo que activice en el parque para informar qué es lo que se celebra, como hacer parte cultural, o danzas, o contar cuál fue el relato de qué pasó, para que los que no lo tienen presente, pues lo recuerden. Pues eso como que va pasando de traición, eso se va olvidando, es lo que yo veo, solamente se realiza y se celebra por allá en las grandes ciudades, en los pueblos ya no le da importancia. Me parece muy chévere la forma en que las organizan, ya que a las últimas generaciones nos hacen como un recorderiz de cómo fue lo que pasó en esos años y en esos acontecimientos. Pues por un lado bonitas, pero por otro lado no me gustó, porque no saben qué es las fiestas patrias, porque no pusieron ni la bandera que merece. Guadalupe es un municipio en donde afortunadamente hay muchas formas de cultura, pero la conmemoración como tal de las fiestas patrias no es algo muy arraigado. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. Gabriel Cortés es un joven sangileño que con un grupo de amigos conforma el colectivo Gestión y Compromiso. Sin esperar reconocimiento, él y sus amigos se dedican a limpiar parques, espacios comunitarios y turísticos de la Perla del Fonse. Además de esto, también se dedican a brindar bienestar a los animales en situación de calle. Pues el por qué, porque son seres vivos, seres que también sienten y vemos que están bastante desprotegidos y pues la única manera de aportar el granito de arena es haciendo, en vez de decir por qué no hacen, entonces dar ejemplo de que sí se puede hacer. Si no vives para servir, no sirves para vivir y creo que eso es lo que estamos haciendo, sirviendo, ¿no? De la manera en que lo hacemos, que es aportando ese granito de arena como líderes. Hemos aprendido a tener fortaleza también mental y moral porque siempre están los que critican y los que no le parece bien lo que hacemos, pero son más los que se unen y los que apoyan la causa. Invitamos totalmente a todos los jóvenes del municipio de San Gil de que no nos quedemos con las manos cruzadas y entre más personas hayan sumadas, pues más fácil serán hacer las cosas porque la unión hace la fuerza en esto que es gestión y compromiso. El piquete informativo Esperamos que hayan disfrutado este piquete informativo, una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Rezander Colombia y déjenos saber cómo encuentra la sazón de este piquete informativo. Los esperamos en otra emisión con nuevas sazones noticiosas. El piquete informativo, una iniciativa de Rezander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Rezander Colombia y déjenos en Facebook como Rezander Colombia y déjenos en Facebook.